La violencia se hace presente en varias entidades del país, en las cuales se habla de su presencia como resultado del arresto de los grandes capos del crimen organizado. Sin embargo, los pobladores de estos lugares señalan que no se ha dado una verdadera limpieza entre las autoridades tanto estatales como federales. Poca atención se presta a los espacios en donde el gobierno dejó de involucrarse con la sociedad, en donde permitió se destruyera el tejido social y se borraron todas las políticas sociales encaminadas al desarrollo. El fortalecimiento de las mafias, consideran los ciudadanos de los estados azotados por estas, se debe a la ausencia de programas de desarrollo social integral, de bienestar salarial, de la ceguera de dependencias como Hacienda, que no estimulan el crecimiento y la multiplicación de inversiones productivas. También carecen de políticas de seguridad ciudadana y frente a ello han resultado inútiles los encarcelamientos de capos, ya que sus estructuras permanecen vigentes, actuantes y con la venganza como signo adicional.